A punto ya de arrancar este partido de fútbol base segunda infantil entre Archena Fútbol Club y Oya del Campo. Bienvenidos una vez más a la televisión autonómica a las 7. ¡Vámonos! Aparte también tenemos a los protagonistas que están ya en el terreno de juego, pues a punto de disputar un partido muy importante y que afecta a los intereses. La clasificación tanto de Archena Fútbol Club como Oya del Campo, los dos clasificados en media tabla, sexto y séptimo respectivamente. Y que ahora en este encuentro van con el objetivo de lograr la victoria si quieren estar lo más arriba posible en la clasificación. De momento se va a proceder a ese sorteo de capitanes, ya ha hecho pues los protocolos pertinentes, va a arrancar la primera parte y lo va a hacer con esa primera pelota que va a iniciar Archena y lo hace directamente atrás y con pelotazo largo sobre la banda izquierda que rápidamente logra recuperar e intentaba avanzar Oya del Campo. Intentaban salir rápidamente a la contra con ese balón hacia la frontal, vamos a ver qué es lo que prepara el combinado que entrena Alberto Gomariz y Pedro Jesús Gomariz. Aprovechamos también para repasar las alineaciones de ambos conjuntos, en el cuadro de Archena formará con Zeus Rubio, dorsal número uno, con el dos Carlos Manuel, con el cuatro Rosen, con el cinco Sergio Garrido, con el siete Juan María López, con el diez Luis Carlos, con el dieciocho Javi Peña Aranda, con el diecinueve Víctor, veinte para Daniel, veintiuno para Emeko y veintitrés para Salvador. En el caso de Club Deportivo Oya del Campo, lo hace con el tres David, con el set Arturo, con el ocho José, con el diez Jesús, con el once Isham, con el doce Alejandro Pascual, con el trece Ilías, con el quince Salva, con el diecisiete Emilio y con el, bueno, con el dieciocho Moja y con el diecinueve, ahora sí, Jesús Javier Verdejo. Intentaba lanzar rápidamente el ataque Oya del Campo, pero recupera a Archena Fútbol Club. Intentaba esa recuperación rápida Salva Palazón, que ya rápidamente se plantaba en el área grande para buscar un disparo. Bueno, tendrá otra oportunidad el cuadro local. En estos primeros instantes de partido, vemos esos primeros acercamientos por parte de los dos equipos que, bueno, todavía no terminan de ser efectivos, ya que se mantiene, pues, claramente, como vemos, ese empate a cero. Veremos a ver qué equipo es capaz de desequilibrar la balanza en estos instantes de la primera parte. Atención al saque en largo por parte de Ilías, que buscaba el círculo central. Intentaba robar a Archena Fútbol Club, ahora lo hace Oya del Campo. Buscan el avance por ese costado izquierdo. Atención a la progresión de Emilio. Mete el pase en profundidad para Jesús Saurín. Se planta en la línea de fondo. Intentaba progresar, pero se había quedado sin campo. Eso supone saque de puerta. Le va a tocar a Atacara, a Archena Fútbol Club. Intentaba pelear la pelota. A la derecha. Club Deportivo Oya del Campo. También trató de buscar ese pase profundo, que finalmente terminó cortando. El combinado que actúa en este partido como visitante. Ya recibe la pelota, el cuadro que viste de verde, el pase de Arturo cambiando la orientación del juego hacia la banda derecha. Al final ha sobrepasado esa línea de costado, que supone nuevamente el saque para los futbolistas que entrenan Alberto Turpin y Jorge Molina Tornero. Nuevamente buscaba ese balón en largo Archena Fútbol Club. Ahora lanza la contra. Volvía a probar suerte el cuadro archenero. Ahora por la banda derecha, prácticamente este partido podríamos catalogarlo como uno de los derbis de esta categoría de segunda infantil. Ya que las dos localidades en las que se encuentran ubicadas estos dos conjuntos, tanto Archena como... El equipo de olla del campo, muy cercanos a la zona de Avarán. Pues no solamente se está jugando el prestigio de poder lograr los tres puntos en este partido, sino que también lo que pretenden buscar no es otra cosa que un nombre con este derbi. Vamos al saque de esquina. Ya han preparado los jugadores archeneros para colgar la pelota en el punto de penalti prácticamente. La mayoría también de ellos en el área pequeña. Ahí va este centro hacia el primer palo. La pelota que quedaba muerta y al final ha tenido que echarla el guardameta. Era Ilías. Finalmente la pondrá en juego desde la línea del fondo el combinado de olla del campo. Recupera la pelota. Olla del campo. Intenta insistir desde la frontal. Jesús Saurín. Atención al envío sobre el carril del 8. Pero ese golpeo precisamente no fue... No fue nada bueno porque intentaba pues... Buscar la portería. Va a sacar de puerta. Se va a preparar a Archena Fútbol Club. Recupera rápidamente la pelota. El combinado visitante trató de lanzar el ataque sobre la banda izquierda. Ahí insiste. Lo hace por medio de Emilio Moreno. Intentó conectarlo. Hizo a la perfección con Jesús Saurín. Ahora el despeje también lo hacía bueno en estos casos. El cuadro archenero. Vistó la falta definitivamente el colegiado Sergio Avellan. Eso le da cancha al equipo entrenado por Alberto Gomariz y a Pedro Jesús Gomariz. Para poder iniciar otro ataque más. Llega la pelota larga. Ya había rebasado la línea divisoria. Intentó pelear la pelota en eco. Será saque de banda para una Archena Fútbol Club encuadrado como séptimo clasificado. Recordemos en una posición bastante comprometida. Si nos fijamos en la posición que actualmente ocupa Club Deportivo Hoya del Campo. Es esa sexta posición. Y ahora claramente el objetivo está para los dos equipos. El de si quieren seguir optando a esa sexta plaza. Pues este partido va a ser trascendental. Va a ser muy importante. Por el hecho. De que aquí puede decidirse esa sexta plaza. De esta competición de segunda infantil. Atención al centro. Buscaban el paso hacia el segundo palo. Termina la línea de fondo. Y eso supone. Pues en estos casos saque de puerta. Y balón favorable para Club Deportivo. Hoya del Campo. Ya tiene la oportunidad de ponerla en movimiento. Muy cortita. Esa pelota llegaba ya casi hasta el círculo central. Descarga de Emilio Moreno. Conecta el pase con su compañero. De momento sigue elaborando el equipo. Blanqui Verde. Recuperó la pelota. Y sale rápidamente al ataque. El cuadro de Archena Fútbol Club se va a perder finalmente. Por la línea de fondo. Provocando el saque de esquina. Cuando ya llevamos. Disputados los diez primeros minutos. De este partido. Ya marca la jugada. Atención al centro. Cerradito el golpeo. Queda muerto. Y gol. Gol, 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 gol. El primer tanto. Llega por medio de Luis Carlos. Que consigue rematar en el área pequeña. Consigue desequilibrar. Archena Fútbol Club la balanza con este tanto. Con ese centro. Con ese córner que terminó rematando. Tras que dará la pelota muerta. Archena Fútbol Club uno. Club deportivo ya del campo cero. D beta. Un parano. Mad总. Como un parano. Yo creo que es. Bueno. Bueno. Trabajan desde los entrenamientos y eso es lo que se trata de hacer en el deporte base de la región de Murcia y que gracias a ello tenemos el placer de poder disfrutarlo pues a través de la televisión autonómica, a través de Vámonos, a través de las 7. Siempre de la mano con el mejor deporte base de la región y especialmente con este gran partido entre Archena Fútbol Club y Club Deportivo Ollad del Campo. Trata ya de ponerla desde atrás y de poner el balón en largo. Archenero buscaba rápidamente la recuperación en el cuadro Archenero pero no ha tenido más opciones que despejarla hacia la línea de banda mientras vemos a los técnicos de ambos equipos dando sus respectivas indicaciones en esta primera parte. En el caso de Archena Fútbol Club formado por Alberto Gomariz y Pedro Jesús Gomariz y en el caso del club deportivo ya del campo Alberto Turpin y Jorge Molina son los que llevan las batutas en los banquillos de ambos equipos. Trata de recuperar la pelota Archena Fútbol Club atención a la contra lo intenta iniciar Arturo Tobar apertura hacia la banda derecha busca la progresión Isham se pierde más allá de la línea de Cal y eso como consecuencia final ha quedado en saque de banda para Club Deportivo Ollad del Campo. Al final ha tenido que esperar a que la pelota saliera por la línea de fondo para que se vuelva a poner el balón en movimiento. Va ese córner el balón que vuela hacia el área pequeña intentan ese golpeo pero rápidamente logra despejar la pelota e intenta salir a la contra Archena Fútbol Club. Arturo Tobar la rechazaba y esperaba pues esa oportunidad del cuadro archenero para que se vuelva a poner nuevamente en funcionamiento la pelota desde la línea de costado. Vuelve a insistir Archena el pase filtrado en profundidad tenía muy buenas migas aunque al final ha atrapado Iliasel Eczaki. Es el portero de Club Deportivo Ollad del Campo el que decide ponerla en largo. Con ya 15 minutos sobre la palestra atención al ataque de Ollad del Campo a la frontal atención al reverso ha lanzado la gacheto pierna a la defensa de Archena Fútbol Club para evitar de esta manera el peligro. Y ahora llega la réplica del combinado archenero pero consigue una vez más Robaro ya del campo. Saca ya de banda rápidamente el combinado blanquiverde. A la carga Jesús Saurín. Existió y jugó atrás con Emilio Moreno. Ahora recupera Archena. Lo hace por medio de Neco. Intentó meter el pase pero esta vez estuvo atento Jesús Verdejo ya sobre el carril del 8 intentando lanzar el ataque. También trató de llegar por dentro. Pero una vez más le robaron la cartera. En esta ocasión los futbolistas archeneros que evitaron todo lo posible la progresión del Club Deportivo Ollad del Campo. Se prepara para sacar de banda Archena Fútbol Club. Intentaron meter ese balón entre líneas para Dani Fernández. Aunque se despeje. Volvió a salir una vez más por esa línea de costado. Trata de atacar. Archena Fútbol Club ahora acercándose un poquito más al área grande. Pero hizo bueno el despeje. El combinado de olla del campo mandando la pelota. A saque de banda. Pues vemos que en estos instantes parece ser que el colegiado ha rectificado su decisión. Porque había visto, bueno no la había pitado, pero al final ha terminado señalando la falta. Una falta muy lejana y en el que pues intentaban poner ese balón en largo. Un partido en el que pues no es que precisamente tengamos tantas ocasiones de cara a la portería. Pero sí que los dos equipos lo están dando todo para intentar hacerse con la victoria en este partido que es algo de lo más importante. Como ya hemos dicho antes, como ya hemos reiterado al inicio de la retransmisión con el objetivo de por una parte al club deportivo ya del campo asegurar esa sexta plaza. En el caso de Archena Fútbol Club intentará adelantar a los registros del club deportivo ya del campo. Atención a la progresión, arrancando esa moto con una quinta marcha de Locos. Centro al segundo palo, remate de cabeza que lo intentaban. Al final no han conseguido materializar esa jugada. Y va a sacar de puerta. Club deportivo ya del campo. Juan María López. El bote que favorece finalmente a Elías. El portero de olla del campo que logra atrapar la pelota y la pone sin dudarlo. En largo hasta la línea divisoria. Anticipa la pelota Archena Fútbol Club pero pita previamente. Juego peligroso. Lo que eso se convierte. Ya de forma efectiva en balón favorable para Archena. Ya toma posiciones muy cerquita del minuto 20. Restarían 15 minutos para que lleguemos al descanso de este partido. Atención al centro, frontal el área, cabecea. Club deportivo ya del campo. Recupera la pelota Archena. Ya jugando atrás. El envío no fue efectivo porque cortó finalmente la pelota. Y ahora salen en tromba todos los jugadores de olla del campo arriba. Porque saben que tienen la oportunidad en sus manos de poder asestar el tanto del empate. Algo muy necesario. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones de si quieren seguir manteniendo esa sexta plaza de manera vigente en la clasificación. La va a poner en movimiento el cuadro Archenero. Lo hacía con esa pelota larga. Roba la pelota Arturo Tobar. Intenta meter el pasacentro. El reverso por parte de Jesús Saurín intentó encontrar a uno de sus compañeros. Es ahora Isham. Preparaba la pierna. Trató de golpear hacia el primer palo. Al final la pelota ha tenido que rebasar. La línea de fondo. Eso supone saque de puerta. Y eso supondrá balón más que favorable para el combinador Archenero. Me volvía a ponerla una vez más en movimiento pero el despeje de Club Deportivo Hoya del Campo evita que el ataque de los jugadores archeneros pues fuera en cierta manera efectivo. Jesús Saurín intentó recortar pero sacará de banda una vez más a Archena Fútbol Club. Otra de las curiosidades que tenemos en los banquillos de este Club Deportivo Hoya del Campo es que el cuerpo técnico está formado por Alberto Turpín que es el que actúa como primer entrenador pero es que sentado en la bancada de Hoya del Campo se encuentra Jorge Molina Tornero que tradicionalmente pues ha sido jugador de fútbol sala en las categorías inferiores de Aljucer el Pozo y que ha tenido también una trayectoria bastante notable dentro del mundo del fútbol sala pasando también por Club de Fútbol Sala Pinatar y es que además su hermano Arturo Molina pertenece a las filas del Real Murcia del primer equipo en el que también ha disputado pues en categorías inferiores antes de marcharse al panorama nacional. Recupera la pelota a Archena Fútbol Club ese balón que se pierde por la línea de costado y eso se convierte en un saque de pues no, parece que la pelota no había salido llega directamente a los dominios del portero archenero que no duda ni un instante en ponerla al largo era Zeus Rubio recupera Hoya del Campo Insisten y meten ese pase entre líneas la recupera Jesús Saurín descarga más allá de la línea divisoria el pase había llegado hacia Emilio Moreno pelea la pelota en Ecomiñano llega el turno con ese recorte de Juan María López a ver la contra de Archena Fútbol Club que rápidamente logra robar la club deportivo ya del campo Emilio Moreno busca ese pase de primera atención al recorte de Jesús Javier entraba por dentro ha sido al final el capi Jesús Saurín el que intentó descargar hacia uno de sus compañeros que se encontraban libre de marca ahora hay falta sobre Carlos Manuel Soriano y eso ha quedado de manera definitiva en balón para el combinado de Archena Fútbol Club es en eco ya se asocia atrás intentó el primer recorte Dani Fernández ahora intentaba abrir hacia la banda derecha pero en el segundo pues no tenía ningún compañero que se encontrase libre de marca para poder seguir avanzando al final ha quedado todo en saque de banda la vuelve a poner en juego una vez más Dani Fernández buscaban ese pase entre líneas ahora llega la recuperación por parte de Archena Fútbol Club que se queda finalmente en saque de banda para olla del campo porque lo que intentaban no era otra cosa que buscar la pelota arriba ataca olla del campo insiste despeja Archena Fútbol Club llega la recuperación por parte de los de arriba lo hacía Víctor Moreno que quería jugar atrás con sus compañeros y así lo consiguió veíamos que buscaban ya directamente esa pelota larga atención al ataque de los Archeneros que es rápidamente repelido por los jugadores de Club Deportivo ya del campo Atención a Archena que roba la pelota y sale rápidamente al ataque lo hacían por el carril del 8 pero ahora le toca a Juan María López enseñar alguna de las suyas como ya ha venido demostrando durante toda esta primera parte en la que vamos a destacar solamente ese tanto de Luis Carlos López y está claro que en este partido pues hay mucho respeto entre los dos combinados porque sabemos que los dos están jugando unos tres puntos más más que importantes sobre la palestra sobre este campo de fútbol Andresa Benza ubicado en la localidad de Archena ahí llegaba ese pase largo hacia la banda derecha logra recuperar la pelota Club Deportivo ya del campo de primeras Jesús Saurín ahí trató de avanzar y buscar lo máximo posible en la portería rival sacará de banda otra vez volverá a intentarlo Club Deportivo ya del campo toma la pelota moja pone movimiento para Saurín pelea con todo intentó jugar atrás Emilio Moreno de cabeza Saurín ahora intentaba avanzar por la banda izquierda termina cortando finalmente Archena Fútbol Club para que trate de sacar de esquina el cuadro de Club Deportivo ya del campo por medio de Saurín de nombre Jesús y capitán del cuadro ubicado no ya del campo atención al centro cerradito a las manos de Zeus Rubio que atrapa la pelota sin ningún tipo de complicaciones será turno esta vez para Archena Fútbol Club recordemos que los partidos la duración de los partidos en esta categoría recordemos infantil pues son de 35 minutos cada parte así que muy poquito en muy poquito tiempo enfilaremos enseguida al final de esa primera mitad pero primero vamos con este contraataque que intenta realizar Archena Fútbol Club que es rápidamente repelido por los futbolistas de Club Deportivo ya del campo que la echaron directamente sobre la línea de costado trataba de jugar el combinado archenero el golpeo que se va a desviar ya y a coger la trayectoria hacia la línea de costado sacará de banda el equipo que viste con esa camiseta característica de color verde el equipo blanquí verde camiseta verde pantalón blanco y calcetas verdes ya más que dispuesto a poner otra vez más la pelota en movimiento pero esta vez lo va a hacer Archena Fútbol Club y lo va a hacer por medio de Dani Fernández preparado ya saca la pelota busca la línea de fondo peina de cabeza era Víctor Moreno ahora trató de despejar el largo club deportivo ya del campo es Saorín juega entre líneas ahora sube Arturo también lo hace Saorín que ahora trató de cambiar la orientación en diagonal porque entraba su compañero con muchísima velocidad sobre la banda derecha sobre la banda derecha vuelve a intentar lo club deportivo ya del campo lo hace con ese pase hacia Arturo Tobar que logra cortar sin tapujo Sergio Garrido segundo saque de banda consecutivo el que va a tener el equipo blanquiverde el equipo cercano a la localidad de Abarán los futbolistas ya dispuestos para ponerla en movimiento de primeras jugando atrás intentaban buscar ese centro que finalmente no funcionó sacará de puerta a Artina Fútbol Club tratará de jugarla ya en largo vemos que ya buscan ese pelotazo 32 minutos de juego que llevamos sobre el césped del campo de fútbol Andresa Benza de Artina restan tan solo tres para que lleguemos a la conclusión del primer acto de esta primera parte con la ligera ventaja que ha logrado Luis Carlos López en la primera mitad con ese centro con ese córner que terminó rematando el cuadro del club deportivo ya del campo atención al cambio de orientación recorte en una baldosa vamos a ver la salida de Jesús Javier que cambia el sentido del juego sobre Emilio Moreno la juega entre líneas Saorín ahora se asocia atrás con su compañero el golpeo en la frontal lo repel en la defensa busca ahora la réplica Archena Fútbol Club intentó salvar la pelota lo logra lo consigue Neco Miñano no ha indicado saque de banda si prepara para jugar Moja la buscaba la jugaba de primeras ahora aparece por el centro Arturo Tobar intentó cambiar el sentido del juego pero roba la pelota una vez más Archena Fútbol Club que intenta salir al contraataque vaya uno dos y vaya pase aunque el último en tocarla el último en atraparla ha sido Elías recordemos que estamos ya casi en los últimos instantes antes de que pongamos el punto y final a la primera parte bueno un punto y aparte nunca mejor dicho porque todavía queda el segundo acto queda en esa segunda parte en la que ahí sí que se va a decidir quién se va a llevar definitivamente los tres puntos de este partido que estamos disfrutando a través de la televisión autonómica a través de las siete a través de Vámonos Siempre de la mano del mejor deporte base de la región de Murcia apertura por parte de Arturo Tobar sobre el carril del ocho intentaba el golpeo busca salvar la pelota Archena Fútbol Club pero el árbitro termina pitando finalmente la falta golpeará desde distancia lejana Jesús Saurín puede ser una una de las últimas antes de llegar al descanso de este partido muy atento se hace golpeo la pelota que se pierde por encima de los tres palos y ya se pone el punto y final a la primera parte todo ya preparado para que arranque la segunda mitad pues nos ha pillado sorpresa ese final de la primera parte porque era la última y se acabó pero ahora queda la conclusión queda pues los últimos 35 minutos que ya se ponen en marcha desde el césped del campo de fútbol municipal Andrés Avenza de Archena y todavía pues no hay un resultado totalmente claro a pesar de esa ventaja que ha logrado en la primera parte Archena Fútbol Club con ese gol que ha terminado empujando Luis Carlos López en principio se ha producido un cambio al inicio de esta segunda parte en el que pues ha entrado a ocupar la portería Pedro Rojo Ita la portería del combinado local hay cambio de guardameta en esta segunda mitad y muchos equipos pues optan en cierta manera por aprovechar esos roles que tienen los porteros rotativos tanto en la primera como en la segunda parte vamos a ver cómo avanza vamos a ver cómo lo intentaba en este caso Club Deportivo ya del campo pero rápidamente curta la pelota Vícero que mandaba el balón a saque de esquina ya hay varios jugadores también calentando sobre la sobre la zona técnica y tratará de golpear desde el corner del club deportivo ya del campo atención al centro balón hacia el punto de penalti intenta sacarla la defensa archenera prueba suerte ahora con un nuevo ataque que se cierne sobre el costado izquierdo pero acabó despejando finalmente Jesús Candel vamos a aprovechar también para recordar un poco cómo marchan estos dos equipos en el grupo segundo recordemos es el grupo segundo de categoría infantil de fútbol en el que momentáneamente la clasificación la comanda la Unión Molinense A que es el equipo que de momento pues marcha por delante en esa clasificación segundo es el club Bosco de Cieza A seguido de su equipo filial del equipo B en el caso de Archana Fútbol Club y de Club Deportivo Olla del Campo situaciones totalmente diferentes pero muy cercanos sexto clasificado el cuadro de Olla del Campo séptimo clasificado Archana Fútbol Club y todo depende pues de este partido en el que de momento domina el cuadro local que ya sabemos que todavía queda mucho por disputarse ya habían sacado desde la banda intentaban ponerla en movimiento los futbolistas Arch en ellos el golpeo desde la frontal del área termina repeliendo la defensa de Archana Fútbol Club y a prueba suerte una vez más Club Deportivo ya del campo el centro llegaba directamente hasta el primer palo a ver en qué es lo que queda el rebote porque ya sabemos que los botes en fútbol son muy traicioneros y más pues en este tipo de de terrenos del juego en los que el césped esos césped sintéticos artificiales hacen que cambien el flujo del partido dependiendo de a dónde se dirija ese bote de la pelota y es algo bastante curioso y a los que están acostumbrados los equipos que juegan en estos terrenos el golpeo que sale directamente por la línea de fondo va a ser puerta va a atacar el cuadro arcenero cuando ya enseguida se van a cumplir los primeros cinco minutos el tiempo pasa volando en este campo de fútbol Andresa Benza aunque ya recordemos que todavía queda mucho partido y que puede desequilibrarlo aquí Club Deportivo ya del campo el golpeo otra más que logra sacar el guardameta lo hizo Pedro Rojo Ita mandó el balón a saque de esquina tendrá ahora otra oportunidad de golpear desde el córner los futbolistas de hoy y del campo ya lo hizo en la primera parte Archena Fútbol Club con esa pelota que había quedado muerta a ver qué es lo que inventa Club Deportivo ya del campo marca la jugada Saorín balón hacia el primer palo todavía queda el bote muerto sale fuera la pelota saque de portería ya había tenido otra oportunidad más es el que más está tomando la iniciativa en esta primera parte en estos momentos el combinado blanco y verde pero hay que recordar que todavía queda mucho partido por delante lo va a intentar Archena Fútbol Club otra vez desde la banda en ese saque que termina en agua de borraja saque de puerta volverá a jugar Club Deportivo ya del campo llegamos a ese tramo de partido en el que pues eso vuelve a aparecer otra vez más ese respeto vuelve a aparecer también pues las ganas de competir atención a la progresión en el área pequeña el disparo gol gol de salva Palazón que pone el segundo tanto sobre la mesa llegó previo pase por parte de Neko filtró muy bien la pelota para su compañero que el finalmente fue el que terminó empujando la pelota dentro de la jaula otro tanto más que ya se convierte en el segundo tanto se convierte en ese en ese 2 a 0 cuando ya sobrepasamos recordemos pues los cuando vamos a entrar a ese minuto prácticamente 20 minutos 7 de la primera parte pues ha llegado con muchísima velocidad y otra ocasión más que se pierde para Club Deportivo ya del campo un gol que sin duda también es psicológico porque este tanto le puede permitir a Archena Fútbol Club pues aparte de mantener esa ventaja pues soñar con esa sexta plaza vamos a ver ese golpeo buscaban a la pelota en corto pero insistía Hoya del campo trató de solventar desde esa posición el dorsal número 18 Javi Peñaranda cuando ahora se va a producir el cambio desde bueno a mí me daba la sensación parecía que había pitado el colegiado que se produjeran los cambios lo que sí que está claro es que hay preparados al menos hasta dos futbolistas que van a entrar al terreno de juego uno de ellos es en el caso de olla del campo con el dorsal 6 Julián Marco ahora confirmaremos también quién será el otro futbolista que también haga acto de presencia jugaba desde la banda con ese pase largo atención al disparo que casi se envenena al final ha tenido que tocar pues en esa malla exterior del polideportivo Andrés Avinza ya la juega Oye del campo puede ser muy peligroso ese balón que se lo quita finalmente de encima el equipo blanque y verde no cesa los apoyos entre los compañeros y también entre los aficionados que se encuentran o que pueblan las gradas del campo de fútbol Andrés Avinza atención al ataque atención a la progresión que intenta prolongar el combinado archenero que finalmente terminará en saque de esquina ya marca la jugada atención al centro la pelota que vuela punto de penalti remate de cabeza al golpeo gol gol marco el tercer tanto esta vez lo hizo Luis Carlos aprovechó una jugada similar pero esta vez fue a pase de su compañero se encontraba en posición correcta y ha terminado empujando la pelota dentro Archena fútbol club tres club deportivo ya del campo ceno ahora sí que se van a producir los cambios ahora sí que va a cambiar y va a mover ficha en esta ocasión Alberto Turpin y va a dar entrada en esta ocasión a los dorsales 6 y 9 Julián Marco y Jesús Candel que van a entrar al terreno de juego para intentar echar una mano e intentar pues en este caso revertir la situación que ha provocado en estos instantes a Archena fútbol club con el gol de Luis Carlos sacó ya de banda club deportivo ya del campo volvía a probar suerte por esa banda derecha será saque de banda volverá a probarlo con otro envío Alejandro Pascual Morote hago también una pequeña rectificación con respecto a los cambios que ha introducido el equipo entrenado por Turpin porque entran Jorge Gómez y Samu Pagán en este caso los otros dos pertenecen a las filas de Archena fútbol club ahora ya corregidos pues esos cambios vuelve otra vez el juego al campo de fútbol Andrés Abenza pelotazo largo vamos a ver qué es lo que inventa el combinado archenero que ya lleva tres goles de ventaja que ya ha conseguido pues algo que parecía muy difícil en la primera parte por los también los achaques que ha intentado lograr tanto en ataque como en defensa el equipo entrenado por Alberto Turpin y Jorge Molina cuando ahora sí se van a producir ya dos nuevos cambios en el combinado archenero Antonio Hernández y Jesús Luna van a ser los siguientes en entrada al campo para aportar pues un par de piernas frescas que puedan ayudar a conservar el resultado tan bueno en este caso abultado de 3 a 0 ante Club Deportivo ya del campo la va a jugar desde atrás Hoya del campo ahí vemos ese ese envío hacia el círculo central trató de robar la pelota el combinado archenero se lleva finalmente bueno se había llevado el golpe anteriormente después de ese choque con uno de los futbolistas de Club Deportivo Hoya del campo aunque el árbitro ha estado firme en su decisión el colegiado Sergio Avellán Gil será turno para el combinado visitante ahí buscaban ese envío en largo que termina despejándolo Archena Fútbol Club hacia la línea de costado intentaba sacar de banda intentaba prolongarla prolongar el juego Club Deportivo Hoya del campo sobre los archeneros que ahora van a ser los que tengan la iniciativa una vez más sobre el terreno de juego sobre el papel sobre el tapiz cuando sabemos que todavía queda tiempo de partido se cumple el minuto 50 de encuentro restarían tan solo 20 minutos para la conclusión de la segunda parte en el 15 de esta segunda mitad parece que las cosas poco a poco ya se van aclarando en un partido que estamos disfrutando a través de la televisión autonómica a través de la 7 a través de Vámonos sabemos siempre de la mano del mejor deporte base de la región de Murcia y más especialmente con este partido que estamos disfrutando en el día de hoy han terminado señalando la falta a las protestas se habían hecho de manera claras en el banquillo archenero pidiendo penalti pero esta vez concedió balón para Club Deportivo ya del campo intentó jugar en largo va a sacar de banda al equipo blanquiverde todos ya preparados más allá de la línea divisoria para ese servicio desde la banda quiso pelearla Jesús Saorín pero recupera rápidamente la defensa vamos a ver que inventa el cuadro archenero lo hace por medio de Javi Peñaranda busca el pase con el exterior hacia la línea divisoria pero trató de despejarla olla del campo las manos sin duda el guardameta Pedro Rojo Ita intentó salir con todo el combinado blanquiverde el combinado de Club Deportivo ya del campo equipo que recordemos marcha sexto clasificado y que todo depende de este partido para seguir manteniendo como ya hemos dicho esa sexta plaza de una clasificación que la encabeza Molinense seguido por los dos boscos de Cieza tanto el equipo A como el equipo B cierta la tabla la escuela de fútbol ciudad de Yicla en su combinado B el equipo B ataca Artzena Fútbol Club banda derecha trastabillado intentaba salir en eco Miñano pero el árbitro no ha hecho otra cosa que señalar balón para los futbolistas arcéneros intenta atrapar la pelota Ilías que fue el que finalmente se hizo con con el cuero Elías pon la bola rápido rápido Antes de nada vemos como el árbitro ha terminado indicando la falta cuando nuevamente se preparan los futbolistas de olla del campo para intentar jugarla arriba va a llegarse enseguida al minuto 20 de la segunda parte minuto 55 de partido más lo que decide añadir el colegiado en este caso restarían 15 minutos para saber quién va a ser el equipo que se haga con la gloria de este partido con los 3 puntos con algo más que necesario para seguir en esa zona media o casi alta de la tabla Atención al golpeo de Saorín se marcha se marcha muy por encima de los 3 palos ni siquiera había cogido la trayectoria de cara a la portería y eso le da la tranquilidad a Archen a Fútbol Club de jugar desde la línea de fondo jugar desde la área pequeña ese saque de puerta cuando ya hay otros dos cambios preparados más en la bancada Archenera ahora confirmamos esas sustituciones que se van a producir en unos instantes sobre el terreno de juego si no me equivoco se marcha Eneco el otro ahora lo confirmamos entrará con el dorsal número 17 Ricardo Parazzoni con el 6 Julián Marco va a tener posición de Eneco y de Víctor que han tenido pues un papel muy destacado en la momentánea de momento me reitero ante las palabras victoria de Archena Fútbol Club con un resultado de 3 goles a 0 ante Olla del Campo pero cuidado que todavía el partido no está terminado y todo puede pasar porque un gol puede cambiar de manera drástica el destino de este encuentro de segunda infantil en su grupo 2 intentan jugar la pelota en largo turno para Archena salva la pelota ya en la frontal del área el despeje de Olla del campo que se queda en agua de borrajas olvida intentarlo los jugadores archeneros por el carril del 8 pero pita el colegiado la falte señala la tarjeta amarilla para Vícerov tendrá ahora otra oportunidad de ponerla en juego Club Deportivo Olla del Campo Atención al envío de primeras cuidado que la pelota queda muerta atención al disparo fuera ese golpeo de parte de Samu Pagán que había cogido una trayectoria la pelota que parecía que iba a entrar dentro de la jaula pero que finalmente pues ha quedado esa ocasión en nada saque de puerta va a llegarse al minuto muy pronto 60 de partido camino ya del 25 de la segunda parte y todo parece indicar pues que los dos equipos que se encuentran compitiendo sobre en el terreno de juego pues se están dándolo todo atención Archena Fútbol Club la pelota que puede quedar muerta a punto de penalti había salido en falso Ilías puede estar dispuesto para golpear desde una posición un poco comprometida Peñaranda golpeo que se marcha muy desviado supone el saque de puerta para Club Deportivo Olla del Campo intentó recuperar la pelota Olla del Campo insiste Archena mano a mano pero ha estado muy bien la defensa para rebañar ese ataque era por medio de Ricardo Palazón que fue el que terminó cortando sin ningún tipo de complicaciones en la jugaba Saurín cambia la orientación del juego hacia el otro costado elabora el ataque desde esa zona del carril del 8 Club Deportivo ya del campo Arturo Tobar que jugaba atrás intentaba recuperar la pelota el combinado archenero queda tendido de momento sobre el césped del dorsal número 23 Salvador Salva Palazón que se encontraba en en esos momentos con pequeñas molestias al final también empiezan a cansar un poco las piernas de este de este partido que domina de manera cómoda Archena Fútbol Club ante Olle del Campo y otros cambios más que se van a producir en el terreno del juego porque van a entrar Javi Martínez y Jesús Candel en la posición de Luis Carlos López y Rosén Viseroff también se va a producir la sustitución de Jesús Javier Verdejo por Luis Martínez cambios que ya van llegando poco a poco en el filo del final de este partido porque ya sabemos que el calor aprieta que el cansancio es más que notable más que evidente y pues con los dos equipos dándolo todo sobre el césped de este campo de fútbol Andrés Abenza pues hace que lo primero de todo podamos disfrutar de este espectáculo llamado fútbol en el caso del deporte base en el que no solamente lo importante es competir sino también disfrutarlo disfrutarlo y aprender de de los entrenadores en diferentes categorías base aprender a regatear aprender a pasar aprender a disparar a puerta eso es lo más bonito del fútbol y eso es lo que hace que se forjen los grandes futbolistas y más que tenemos en la región de Murcia y que tenemos el privilegio pues de poder disfrutarlos en la televisión autonómica en las 7 en Vámonos resta ya muy poquito atención al pase filtrado va a llegar sin problemas a las manos de Ilías atrapó la pelota sin complicaciones eso hace que juegue en largo club deportivo ya del campo intentaba despejar la pelota el cuadro archenero hacia la banda intentaba avanzar Jesús Kander por el carril del 8 un poquito más allá de la línea divisoria va a ser saque de banda la va a volver a jugar olla del campo la va a volver a jugar olla del campo atención al ataque ahí se lanzaba con todo había lanzado ese all in como se suele llamar por ejemplo en las partidas de póker directo hacia la portería para enchufar la pelota dentro de la jaula pero había fuera de juego de parte de Samu Pagan y eso se convierte en balón para el combinado de Arsena Fútbol Club muy cerca de que lleguemos el minuto 65 de encuentro Arsena Fútbol Club 3 olla del campo 0 aquí puede llegar una oportunidad muy importante con este lanzamiento de falta que aunque esté un poco lejano pues sabemos de lo que son capaces estos jugadores estos pequeños campeones toma carrerilla Antonio Hernández a falta de que pite el colegiado ya suena el silbato del colegiado atención al golpeo la pelota que queda muerta gol 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 Marco Arsena Fútbol Club el cuarto tanto que ya puede suponer la sentencia que lástima para Elías que se le había escapado la pelota esto supone el 4 a 0 sobre el césped del campo de fútbol Andresa Benza ahí tenemos esa ocasión repetida que lástima porque tenía todas las opciones de parar la pelota y se le había resbalado y ha acabado dentro de la jaula restan tan solo 5 minutos para que lleguemos al final de esta esta contienda 4 a 0 para Arsena Fútbol Club ante hoy en el campo han insistido y al final al buscado pues ese despeje donde nadie podía mantener la pelota sería la Arsena Fútbol Club el que aseguraría ya la sexta plaza con este gol tan importante de falta que ha terminado materializando Antonio Hernández jugando entre líneas Arsena Fútbol Club consigue robar la pelota Arturo Tobar en el centro apareció Luis Martínez se llevó la tarascada finalmente indicó el árbitro falta para Club Deportivo ya del campo en estos instantes también combinado blanquiverde tiene que ser capaz también de de quemar sus últimas naves sabiendo que en este partido pues no solamente se juegan los tres puntos sino que también se juegan el prestigio de esa victoria que se va a llevar a Arsena Fútbol Club con con este 4 a 0 pero que todavía puede ser más vamos a ver el ataque por el carril del 8 una pelota un poquito larga pero intentaba recortar Antonio Hernández el golpeo fuera esa ocasión que se marchó por la línea de fondo había tenido muchísimo peligro y ha salido a tapar muy bien Milías hizo que la pelota pues pues se marchase muy desviada le toca atacar a Club Deportivo ya del campo atención a ese balón largo muy cerquita de la línea divisoria recordemos que tan solo quedan unos instantes antes de que se agote el tiempo sobre el césped del campo municipal Andresa Benza buscaba buscaba olla del campo atacar por el centro vamos a ver qué es lo que inventan más allá de la línea divisoria atraviesa la primera línea pero la segunda no lo consiguió Arturo Tobar le habían parado los pies los jugadores archeneros que ahora recuperan la posición y lo habían hecho mediante una falta puede ser que sea ya una de las de las últimas antes de que pongamos punto y final a este partido que se va a terminar llevando Archena Fútbol Club a las manos sin problemas del guardameta de Pedro Rojo Ita aseguraba con mucha tranquilidad deja pasar tranquilamente el tiempo la pone en largo no queda ya nada tan solo minutos muy poquitos minutos intentaban atacar por la banda derecha pero lograba proteger Javi Peñaranda para dejarla pasar y para que se produzca pues ese saque de puerta nuevamente Juan en corto balón al centro atención a la progresión con pase de Julián Marco arriba trató de progresar sobre la banda derecha pero el árbitro dice que no hay tiempo para más termina el partido victoria para Archena Fútbol Club con un resultado de cuatro goles a cero en el marcador ante Club Deportivo Olla del Campo un resultado que le vale de esta manera para poder estar en esta sexta plaza despedimos la retransmisión de este partido desde aquí muchísimas gracias por estar al otro lado nos vemos a la próxima un saludo chao chao